qué tal mi gente cómo están todos por ahí bueno pues hoy en este bonito día vamos a pasear y aquí va Evely con nosotros mirenla dile hola cómo están vamos a pasear Evely va con nosotros hoy va a pasear vamos rumbo a Greenview Norte Carolina aquí vamos en camino ya vamos a Greenview Norte Carolina el recorrido a tres horas de aquí apenas vamos saliendo ahorita así que el viaje apenas comienza ahí está así así agarrarlo de acá mira ahí no ahorita vas a grabar tú sí no que sí ya no que sí voy voltearlo así ándale ahora grabarlo por ahí ahora grabarlo por atrás allá para atrás eso ahora sí ahora te vas a grabar tú que buenito que buenito que buenito hay Vamos a ir en este Día a pasear y Vamos a seguirles grabando Más videos para que ustedes lo miren Así que Siga viendo mi gente Bueno mi gente pues aquí vamos llegando Vamos a Ir a descansar un ratito No se crean Vamos al baño Ay yo quiero estirarme Se escuchó Ah Ah Si Pero la pila no le cambió Deberas se me olvidó la pila Espera 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 Llega para allá Espera Llega para allá Equ bones X Ya cambié la pila Y ya la dejé la troja Quédense y se llevó la troja Ébale Tengo una flor. ¿Vamos? ¿Vamos? Sí. Gracias. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video